Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alexander y les doy la bienvenida a Devil's Style, el lugar en donde semana tras semana hablamos acerca de todos los consejos necesarios para que tú te puedas convertir en una persona más atractiva y sobre todo que puedas llegar a tu mejor versión. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante a la hora de vestirnos, ya que vamos a hablar acerca de lo que son los perfumes y las lociones. Entonces, en lo que comenzamos, corre a seguirme en mis redes sociales como Instagram o TikTok, que es donde publico de manera diaria, para que no te pierdas de ningún video que seguramente te puede servir a que tú puedas desarrollar tu mejor versión. Ahora sí, vamos a comenzar. El día de hoy, como ya lo pudieron ver en el título, vamos a hablar acerca de un tema muy importante, el cual es el uso de un perfume o de una fragancia. Sin embargo, este video no va a ser como cualquiera de los otros que hago, ya que el día de hoy no te voy a dar recomendaciones, las cuales ya las he dado anteriormente en mi TikTok y principalmente te ha hablado acerca de las reglas principales al momento de utilizar una loción o fragancia, como lo es el no crear una nube de perfume en el aire y luego atravesarla y no aplicar tu loción por encima de tu ropa, ya que esto tiende a dañar o manchar tus prendas. En este punto, yo siempre te he recomendado que puedas utilizar tu perfume de la manera correcta, aplicándolo en los puntos de presión, como lo pueden ser detrás de las orejas, en las muñecas, en el cuello, en el área del pecho o incluso en la nuca, en la parte posterior de tu cabeza. Sin embargo, en muchos de estos videos que he hecho hablando acerca de los perfumes o las lociones, muchos de ustedes me han expresado su sentir en relación a que el oler bien o el tener un aroma agradable, en muchas ocasiones resulta muy costoso, ya que las fragancias de marcas reconocidas tienden a tener costos muy elevados. Sin embargo, el día de hoy tengo para ti la solución. El día de hoy les voy a hablar acerca de una marca, la cual tenía ganas de probar desde hace mucho tiempo, sobre todo porque si me salía bien, esta sería una herramienta que les podía compartir a todos ustedes, la cual les iba a ser de mucha ayuda al momento de vestir, y de sobre todo fijarnos en nuestro aroma y que este siempre sea agradable. El día de hoy te voy a presentar a Dossier, la cual es una marca que se encarga de ofrecernos las mejores fragancias inspiradas en marcas de lujo, las cuales tienen costos elevados a precios sumamente bajos. Y lo mejor de todo es que estos tienen un aroma idéntico a las fragancias en las cuales están inspiradas, por un precio excelente. El día de hoy te voy a mostrar los dos productos que yo ordené para poder mostrártelos en este espacio, para contarte mi experiencia y sobre todo como esta marca te puede ayudar a que siempre puedas oler bien en todo momento. Como podrán estar viendo de este lado de la pantalla, les estoy mostrando el proceso en el cual hice el unboxing de los productos que me llegaron de parte de Dossier, y es muy importante decirte que al hacer tu primera compra, te dan un descuento de bienvenida del 20% sobre los productos que adquieras, además de que al adquirir más de 3 productos, te obsequian un cupón de más de 25% de descuento y envío gratis a sea donde sea donde estés viviendo, o sea donde sea que hayas pedido tu pedido. Como pueden ver, el paquete viene en súper buen estado, y con todos los cuidados necesarios para que este no tenga daños o se maltrate durante el transcurso del viaje, que tiene desde las fábricas de Dossier hasta tu domicilio, y en este momento te voy a hablar acerca de mi opinión de estos perfumes. En esta ocasión yo adquirí dos piezas, una de ellas estaba inspirada en una fragancia de Christian Dior, y la otra estaba inspirada en una fragancia de Louis Vuitton, y te tengo que decir que previamente he probado estas fragancias, por tanto al verlas en este sitio decidí comprarlas, y es por ello mismo que personalmente te puedo asegurar que el olor es casi idéntico, e incluso para mí fue imperceptible el poder diferenciar el olor de mi fragancia Dossier de mi fragancia de la marca Louis Vuitton o de la marca Christian Dior. La estética del frasco me parece un acierto total, ya que es un estilo minimalista que incluye una tapa magnética, lo cual nos puede ayudar ya que en muchas ocasiones perdemos o solemos perder las tapas de nuestros perfumes, y con esta tapa va a ser imposible que la puedas perder o extraviar. El diseño como bien te mencioné me ha encantado, desde la parte del empaque hasta la botella. Personalmente de forma diaria utilizo el perfume Sauvage de Dior, y quise hacer la prueba utilizando el perfume de Dossier, a ver si las personas que estaban a mi alrededor notaban una diferencia. Y lo único que te puedo decir y confirmar que notaron, fue que este perfume tenía una fijación incluso más alta que el perfume Sauvage de Dior, ya que era perceptible justo al momento incluso en el que me saludaban o se acercaban a mí, haciendo malagos de que olía muy bien y que mi aroma estaba delicioso. Y es que no es para menos, no me canso de repetirte la calidad de estos productos, ya que personalmente me considero un fanático de los perfumes, y de entre todos los que he probado, estos han sido de los mejores. Y es por ello mismo que te recomiendo que puedas ir a darle un vistazo al sitio web de Dossier MX, o del sitio del país en el que sea que vivas, ya que Dossier nos ofrece una gran variedad de artículos inspirados en las mejores marcas y las mejores fragancias que muchas veces están ofrecidas en precios estratosféricos. Y este es el momento en el que puedes adquirir tus fragancias favoritas y obtener un aroma impecable a un costo mucho menor y con una calidad impresionante. Y pues bueno, esta fue mi recomendación de la semana. Te recomiendo ampliamente que puedas visitar este sitio, el cual el link te dejo en la caja de comentarios, y te recuerdo que es muy importante que me puedas seguir en mis redes sociales, en mi página de Instagram, en TikTok y en las redes de Dossier, para que puedas enterarte de todas las promociones y de los productos nuevos que se van añadiendo constantemente al sitio web de Dossier. Mi nombre es Alexander González, y te recuerdo que es muy importante para mí que me puedas dejar tu like, tu comentario y que te puedas suscribir y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video en el futuro. Esto fue todo, mi nombre es Alexander y te doy las gracias por haber visto este video. Recuerda que en comentarios me puedes dejar cualquier duda, sugerencia o comentario, valga la redundancia, y te deseo que tengas una excelente semana. Saludos.